vale chavales a ver como os explico yo esto cogeros todos el turismo R turismo R sin personalizar todo el mundo y es una mierda turismo R sin personalizar no lo estaba diciendo de broma así que paso no yo he cogido turismo R pero personalizado bueno vale pues personalizado va pero turismo R menos más que no le he hecho caso yo sé que me lo he puesto personalizado a mi me había rayado la carrera se llama macaroni cuanto tiempo se hizo una carrera no acrobática si cada uno con un carro si yo lo he hecho por ponerlo ponía o si viste a 20 de ese entorno pues está de alto hasta luego compañeros os echaré de menos nf te ha salido Rubén a descarrilado si tío no me cogió ni el punto siquiera ni siquiera lo podía intentar cuidado zoco que te vas a morir no cuidado que te vas a palmar vamos a la palmera hay mierda tranquilo te frenaré street así me gusta frenetamelo por donde por aquí ostia la columna puta columna de mierda cuidado street cuidado zuki me he comido poste ostia ostia casi me mato pareces un borracho a las 5 de la madrugada noo puta vida vaya doble kill pitale 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 boludo pitale por donde era ah que era por ahí izquierda 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 derecha un dos tres noo no 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 ahora si 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 fuego eh pero si te ha reventado en la cara tío a toda cosa lo link mira no pero como tiene tanta suerte loool escuchame ahora madre mía te ha costado tío hasta luego pero si te habia reventado la puta cara y lo sabes hola ruben yo estoy flipando escuchame pero que ahora aparezco allí en manhattan pues haz una foto que yo no he ido ojo ostias dios vale me lo he pasado pero que vas a pasar antes tu que eres un pasado de la vida NO yo no me lo he pasado yo a la 1 me lo he pasado cuidado ruben que te mueres por las minitas que me ha dejado ahí que he esquivado la he esquivado pero la has explotado no si la has explotado asi que no worry be happy mierda he quitado mi mina de la vuelta anterior mierda en serio he quitado las dos puta minas yo no he cogido ninguna de esas dos ah claro porque he descarrilado pues yo he quitado las dos puta minas de la vuelta anterior vamos ahí dios me acabo de comer la columna esa mina la veia vale la he esquivado mira ruben pero que es c4 pero si te crees que no te estaba viendo toma pero te has reventado la cara tio te crees que no te estaba viendo pero te has reventado la cara el c4 no me jodas yo diria que no es ruben yo no lo he visto eh ruben por favor los espejismos o tus c4 son de plastilina o estas inventandote algo en vez de tener polvo la tienen serrín madre serrín 4 se llama serrín 4 se llama me gusta esquivar me gusta esquivar y mierda he quitado mi mina soy gilipollas en serio pero no soy gilipollas vale ha dicho que si en verdad eh vamos vamos no me sali de de donde? pues de aqui de la espiral esta vamos rubenillo cae vale nadie se va a comer una mina en esta carrera no? vale me lo paso a la primera por que no te caes creo que no caigo en la carretera no me jodas no voy a caer en la a tomar por culo vamos street corre osea me lo paso a la primera y me toca reaparecer esto es increíble donde estoy? eso por rapido espérate que me acaba de pasar igual que a tierra eh yo acabo de aterrizar encima de un edificio mira tu vas a aterrizar en la carretera yo no digo el zoco tío recargao madre mia es que es que sois unos princanes pero a mi si que me ha tocado reaparecer cabron ahí tendria que estar yo y lo sabes pues eso que estoy yo aqui todo el dia eres un papagallo que rabia tio y esa por aqui pon aqui quitalo y pon el sonido de grillos por favor tío quita mi sonido ese y pon grillos encima ahora me como sus minas cuando el cabron a tenia suerte se ha puesto primero por suerte lo voy a alcanzarlo serio? si si le ponen mas minas y aah a mi no a el a tese a tese a tese la risa de todo esto es que ahora el respawn es fail y eso? que el respawn es fail si no coges el punto ese antes de la mina pues mueres todo el rato aah claro no mueres todo el rato no yo he respawn y he caido del aire bien que no caes en la carretera que yo si caio en la carretera ah pues yo no caigo en la carretera pues eso es tu coche vale más que nada porque es lo que digo yo he tenido que reaparecer también porque me he ido contra el edificio y he respawn vale vale no no mierda la he cagao puta vida mira estas diciendo no se quede ruben te he mirao a ti que ibas por arriba si y se me ha pirao si puso nervioso se nervo si puso si no puso el anime eh escucha no eh escucha que ibas va en mas grillo que si pero que te has reido amigo eh hombre te has reido porque te has escuchado hacer eh si pero ha sido una risa en plan de que me voy a ahogar para no volver a escuchar eso si pero se has reido no pues ya esta sobra ah uy esa mina esa mina lo peta eh de hecho creo que era mia asi que perfecto porque me ha explotado creo que voy a hacer NF a los dos eh pero que vas a hacer tu con esa cara de plástico que tienes caron nos espera talico pues caron pasa que pasa pero escucha como voy a esperar si soy aqui el hombre que corria veloz hombre lo usaba para matarme por supuesto ojo no lo ha conseguio pero que es la intención bueno miento luego lo ha conseguio eso es verdad escucha Ruben y vamos a marcar un NF tio pero que es la pero si de mi esta 15 o asi no podeis mas que nada porque de mi esta 16 segundos escucha un fallo mas o explotale o fallo mismo eso es Ruben esperame me explota y asi ya esta no no tira un C4 y lo activa cuando pases claro telepaticamente no no yo Ruben escuchame si eso esta bien tienes que tirar un C4 y contar 16 segundos exactamente eso es verdad luego se para un segundo y ya esta ahora habéis todo el rato parado un segundo en plan jajaja para que explote un segundo no me paro un segundo apuesta para partir de su cuenta a ver normalmente me guio mas por minimapa pero de hecho antes cuando me guiaba por tiempo si que acertaba mucho mas cuando hacia eso os acordais que era plan 3,2,1 plasca y a tomar plasca pero eso el 3,2,1 es aleatorio es como decir pues ya sabes no a ver como decir te vas a caer no pero yo hacia la cuenta atrás en plan cuanto esta 5 segundos juntaba 5 segundos y siempre me lo llevaba mentira porque eso es falso y ahora cuando hago lo de las esquinas acierto menos que cuando hacia lo del tiempo y eso pierdes como era eso las cualidades esas raras a ojo y perfecto tío estoy soltando unas por la boca no oye Rubenillo zoco no es un aburrido no dejadme en paz eres un aburrido tío no quieres guerra no yo solo quiero guerra final no molas Rubenillo ya estoy en casa Rubenillo tío tira un c4 que lo mato no molas no molas no molas que si tira un c4 corre no molas tío como me intenta convencer de algo para ganarme es que zoco no molas el flow antes se ha esperado no molas no muelas no muelas adiós venga hasta luego no si me coge el flow ya estoy en casa me acabo de meter una hostia hola Rubenaldo ay que he volcado te ha pasado lo mismo que a mi te ha pasado lo mismo te ha pasado lo mismo te ha pasado exactamente lo mismo que a mi te ha pasado lo mismo que a mi que por eso he perdido ahí tanto tiempo vale pues se han puesto a poner las cosas igual pues no porque ahora te veo y antes no te veías gilipollos no pero estabas a lo mismo a 10 segundos no me lo puedo creer bueno estabamos a 16 eh pero bueno no 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 pero yo lo he mirado antes de estrellarme y estabamos a 10 no te cogeados tío me cago 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 no te voy a caer Tío, no voy a hacer nada Qué rabia Siento, Zoco, pero has caído A lo más bajo De lo bajo Vas a caer, Zoco Y luego a subir Y luego a caer ¿Así cómo se juega este juego? ¿Pero qué no volverá a subir? Cállate ¡Vuelta rápida!